La policía descubrió cuatro peluquerías en la localidad de Engativá que funcionaban como fachada para camuflar establecimientos dedicados a la prostitución. Las autoridades investigan si también en estos lugares se distribuían estupefacientes. Las peluquerías en las que se ejercía la prostitución fueron descubiertas luego de que las autoridades realizaron algunos controles por las quejas de la comunidad de la localidad de Engativá. No contan ninguna clase de documento que acreditara o formalizara la actividad comercial, por lo tanto en aplicación de la ley 1801 fueron cerrados y suspendidas su actividad comercial hasta por ocho días. Hasta el momento se determinó que no se encontraron menores siendo explotados sexualmente. En este momento las actividades que se desarrollaron fueron tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y el restablecimiento de los derechos en estas condiciones comerciales. De otra parte, en la localidad de Bosa se descubrió un establecimiento clandestino de juegos electrónicos en el que fueron sorprendidos nueve menores. Los cuales fueron conducidos a bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos y evitar su vulneración. También se logró la captura en flagrancia de un sujeto quien es señalado de cometer asaltos a ciudadanos y turistas en el sector de Quinta Paredes en la localidad de Teusaquillo. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.